Bueno, en este momento estamos observando que están siendo desalojados de manera tranquila y educada vendedores del Sagrado Corazón. Primero Dios, que nuestra gente encontrará siempre un lugar donde va a poder vender sus productos. Así mismo ha sucedido, nuestros emprendedores que estaban en el mercado Hula Hula o Parque Hula Hula ya ellos están en un lugar respectivo donde están vendiendo sus productos, observen, son parte de lo que están sacando de los diferentes puestos. Esto con el objetivo del reordenamiento o revitalización de nuestro centro histórico. Nuevamente, esos saludos de felicitación, ¿verdad? De manera muy cordial para nuestro alcalde Mario Durán que sabemos de que no está dañando a nuestra gente, sino la está reubicando para mantener una mejor imagen de nuestro centro histórico. Se pueden imaginar, ¿verdad? Esta gran obra artística en construcción como lo es la iglesia del Calvario. Y muchos, pues, no podíamos observar nada de toda esta belleza arquitectónica que existe. Pero ya hoy, ¿verdad? Con este reordenamiento sabemos que son muchos los afectados. Pero le pedimos a Dios que sean reubicados en un lugar donde puedan tener energía, agua y seguridad y que sus productos estén en mejores condiciones. Esto es una información actual que le lleva a usted Chuchero Calicho Calichón con el objetivo de rescatar siempre nuestro patrimonio cultural como lo es nuestro centro histórico. Saludos especiales a ustedes, amigos y amigas, cheros y cheras, y bendiciones para nuestros emprendedores. Saludos desde el centro de nuestra capital, San Salvador. Nuevamente, miren, así está, siendo limpiado y desalojada, pues, nuestra gente. Ya esto, en pocos días, va a brillar y se va a ver de una mejor manera. Sabemos que no está fácil, pero Dios Todopoderoso va a permitir que nuestra gente pueda ser reubicada. Sabemos de que hoy en día tenemos un alcalde muy dinámico y sabemos de que es ser humano y que va a ayudar a toda nuestra gente. Nuevamente, estas bendiciones para cada uno de ustedes que están viendo cómo están desmontando, miren, todas las tarimas, todas las estructuras que existían aquí. Bueno, aprovecho para comentarles a ustedes que nuestro centro histórico continúa en revitalización, ubicando a nuestra gente, buscando mejoras, porque nuestro patrimonio cultural existente es muy importante. Usted, cualquier país del mundo en que va, el patrimonio cultural de una capital, de su centro histórico, siempre se mantiene en buena disponibilidad para visitantes y turistas. Soy Calicho Calichón. Gracias por continuar siempre mis contenidos principales. Suscríbanse a mi canal en YouTube, denle like y compartan mi contenido. El mero, mero, mero centro histórico, soy Calicho Calichón, para ustedes en este momento en que están desalojando diferentes vendedoras y vendedoras de este sector del mercado sagrado corazón que tengo al fondo. Bendiciones y sabemos que Dios está siempre con nosotros. Al fondo observamos la iglesia del Calvario. Escuchen. Ahí estamos, miren. Miren, ahí se observa todo el movimiento que la gente está desmontando. Observen. Esto es para mejorar. Mero Dios, primero Dios, que nuestra gente va a ser ubicada en un mejor lugar. Miren. Miren, están bien ahí. Nuevamente ese saludo especial a todos ustedes. Vean al fondo, allá. Y mira la gente que está desmontando sus diferentes champas. Ahora, pues miren. Toda esta gente entiendo que también será desalojada en su momento. Esto es información al día. 100% que está sucediendo en nuestra ciudad capital. Y aprovecho para llevarle también imágenes. Miren, ya prácticamente voy retirándome de la zona de desalojo. Y aprovecho para mostrarles cómo está quedando nuestra nueva biblioteca nacional. Todo lo que está, lo que se está viendo, es para seguir desarrollando a nuestro amado El Salvador. Esta es la construcción de nuestra nueva biblioteca. Ya venimos de brindar cobertura del desalojo. Nuevamente a ustedes, soy Calicho Calichón. Y nos vemos en la próxima visita, donde les llevo los mejores contenidos de mi amado El Salvador. Saludos, cachimbones para ustedes.